Vámonos pa'l monte, a bañarnos al río, tu pone la brasa del cachimbo mío. Me gusta. Vámonos pa'l monte, a bañarnos al río, tu pone la brasa del cachimbo mío. Y le damos tra 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 En la peña tra 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 con la piedra tra 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 con la piedra loco no fresca Que esta mujer es tan rica, soltera, no la enamoras cualquiera Palomón, loco, rueda, a ejercicio pa' tu muñeca Vale, rica, soltera, no la enamoras cualquiera No, no, loco, rueda, ya está rota tu billetera En la peña Con la piedra Con la piedra Coño, tú me desesperas, pulo caliente como una caldera Como esto se altera, mira la pena y la maicena Estamos ready, algalope, choque, choque, choque Aquí no estamos enrolando, estamos volando el bloque Choque, 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 choque Dime si te gusta el gusto, cuando me emborracho me pongo puto, 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 puto En la peña Con la piedra Con la piedra Con esa pechuga yo tengo el salsón, la cocinamos en este carbón Si adivina lo que tengo en la mano, te regalo el cascarón Con la china, con la piedra, se mueve como culebra Con la piña sale dulce Tra, 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 con la piedra Con el beat, Tom Miguelo Con la piedra, tra, 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 Gracias por ver el video.